Esta ya es la sexta jornada que hacemos de conmemoración del Día de la Mujer y siempre, siempre las compañeras han respondido muy bien. La verdad que estamos contentos y esperamos que siga así. Permanentemente siguen llegando las compañeras. Y van a estar participando también esta tarde de las actividades. Exactamente, eso quería recalcar. Ha salido la resolución ya de rectoral que a partir de las 17 y 30 haya sueto académico-administrativo para poder asistir a las 18 y 30 al encuentro en la Plaza Roca para la Marcha Internacional de Mujeres que comenzaría a las 19 horas. La verdad es un placer poder compartir con las compañeras. Como decía Claudia, es la sexta edición, por decir, de este encuentro que por suerte siempre ha sido un lugar de encuentro y beneficioso para nosotras las mujeres trabajadoras festejar el Día de la Mujer en nuestro lugar de trabajo. Quiero agradecer también la buena predisposición, en primer lugar, a los compañeros representantes del Consejo Superior que ellos pidieron a nuestras autoridades que nos dieran un asueto para poder participar. Así que quiero agradecer y recalcar eso de las autoridades. Y en definitiva agradecer a las compañeras que están acá presentes. Quiero recalcar la importancia de que nos encuentre unidas a todas las compañeras trabajadoras de la universidad y, bueno, obviamente desde nuestra organización de la TURC siempre estar participando con el conjunto de la comunidad universitaria en el marco de la marcha que se va a hacer hoy a la tarde. Por supuesto que vamos a estar participando y convocamos a todas las mujeres y a todos también los compañeros hombres que, bueno, creemos que siempre el reclamo es en conjunto. Así que los invitamos a todos a partir de las 19 vamos a estar en la plaza y, bueno, y nada de eso. Un feliz día para todas.